Si realmente la policía, en aquel entonces que vino mi hija a hacer la denuncia, junto conmigo, junto con el padre, vinimos acá, si la oficial Débora Iglesias había tomado una denuncia, había actuado, pasa que la pereza de salir a las calles y tomar, o sea, es como ir a detener a este muchacho, es la pereza de salir a trabajar. Por eso esa exposición, como era a la tarde, noche, entonces no querían salir, querían estar sentados acá en los sillones, porque una denuncia, hay que salir a trabajar, hay que salir a las calles, hay que llamar refuerzos, ir a buscar a ese tipo, hay que meterle preso, no puede ser, mi hija hoy no está por eso, por eso no está mi hija hoy. Encima, Débora Iglesias está en un mejor puesto hoy, está en un mejor puesto hoy, en realidad no tenía que tener más trabajo en las autoridades, fuera, fuera, no puede seguir trabajando una persona así, no puede, ella no es mujer, ella no es madre, ¿Nosotros dónde vamos a recurrir? Es acá, en esta canzalía tenemos que venir a denunciar todo, y que no, esa oficial me separó mi hija, y ella es la culpable de la muerte de mi hija, porque hoy ella no está por eso. No permitió que los padres estén presentes en cada denuncia que ella hacía, no se paró, dijo ustedes afuera, ella sola, entonces es donde ella se decidió sola, no me comentó más nada. La última denuncia que hizo, esa oficial que tengo acá, por eso cargo esa carterita, acá tengo la última denuncia de mi hija, ellos tenían que haberle acompañado hasta la casa donde vive Fiorella, acompañado de psicólogos, allá cuando mi hija estaba destrozada, parecieron, no sé, psicólogos, para mí yo ya no necesito psicólogos, no quiero yo, mi hija ya no está más. Bueno, yo les digo, en este momento vamos a, todos los días vamos a estar enfrente al juzgado, toda la familia, nosotros queremos que el juez trabaje como debe ser, le vamos a dar todo el tiempo que él necesite para trabajar, pero la familia va a estar ahí, ahí va a estar, todo el pueblo va a estar, porque nosotros vamos a permitir que todos vayan, todos vayan, porque nos dijo que todos tenemos acceso a información allá. Así que, les comento nomás, la familia cualquiera, donde, el que quiera acompañarnos, nos puede acompañar, porque no puede ser, llenos de abogados, llenos de, para eso hay un fiscal que tiene que darme información, ellos están al lado nuestro, hoy hablamos con ellos y confiamos en ellos, vamos a confiar, vamos a esperar, y también vamos a salir en búsqueda de Candela, por favor, así como estamos todos unidos hoy acá, vamos a salir todos en búsqueda de la chica, porque, mi hija, yo no me esperaba esto, jamás en mi vida pensé una cosa así, yo estoy con mi corazón partido en dos, partido en dos, pero voy a ser fuerte, voy a salir, voy a luchar para que esto se esclarezca, se va a esclarecer, y perpetua para el asesino de mi hija, perpetua para el asesino de mi hija, gracias.